en un momento determinado, tú puedes ser siervo y servir a alguien en un momento determinado pero cuando tú te llamas amigo de alguien, te está constituyendo alguien que conoce los secretos y cuando tú conoces los secretos, dice la palabra que el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros lo más profundo de Dios entonces cuando tú tienes la revelación de Dios, cuando tienes ruaca sobre ti, eso me está diciendo que lo que Dios ve, tú lo estás viendo lo que Dios toca, tú lo estás tocando, por eso el profeta cuando va a hacer un milagro Dios lo va a usar en esa área, él te toca porque no lo tocó ahora ya Dios le había dado Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre nos televisan siempre están conectados a tu dispositivo en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión no olvides suscribirte y activar la campanita esta es otra entrega de tu segmento de tu segmento saliendo del anonimato y como siempre le traemos una vasija diferente pero con esencia del Padre un joven que se ha puesto en la mano del Señor un joven que yo sé con la palabra que él tiene hoy va a transicionar tu alma tu espíritu y va a cambiar tu forma de pensar porque Dios ha depositado algo muy fuerte sobre él yo espero que él se presente a la audiencia Excelencia Cristiana Buena, buena, buena bendecimos la vida de cada persona que nos escuche en esta hora nuestro hermano Richard Joseph estoy más que agradecido de poder estar aquí que sé que Dios va a hablar otra vez de nuestras vidas Amén, amén y como siempre nunca, nunca estamos solos siempre estamos acompañados nuestros compañeros nuestros hermanos nuestros amigos un profeta que honramos yo sé que él ya usted lo conoce él es repetido aquí él se puede presentar Cristo fue el fuego Dios le bendiga primeramente a aquellas personas que están conectadas hoy en día yo sé que el Señor hará cosas tremendas así que prepara tu vacío que yo sé que se va a derramar una gloria que tú vas a correr allí en tu casa sus dos de gloria dejamos el profeta Richard puede comenzar Aleluya bendecimos nuevamente la vida de cada persona sin más preángulo váyase conmigo a Primera de Reyes su capítulo 22 versículo 24 Aleluya yo sé que Dios va a transicionar su espíritu hoy Primera de Reyes capítulo 22 versículo 24 se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén entonces se acercó Sedequías hijo de Cananá y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? y Micaías respondió es aquí tú lo verás aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte Padre gracias 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 por tu palabra Dios no te pedimos que la bendiga porque es un de bendición para nuestras vidas Padre eterno en esta hora dan una palabra que nos rompa el pecho pero que nos transforme dan una palabra que nos quebrante Dios mío pero que nos levanta eterno vengo yo para que crezcas tú en el nombre de Jesús amén y amén bendito sea el nombre del Señor en esta hora quiero exponer bajo el tema aunque me dé la galleta como quiera voy a hablar bendito sea el nombre del Señor aunque me dé la galleta como quiera voy a hablar aleluya bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo si usted se da cuenta aquí es donde acabamos de leer primera de Reyes su capítulo 22 versículo 24 dice la palabra que aleluya bendito sea el nombre del Señor que estaba el profeta alabado sea el nombre del Señor y fue a visitar el profeta aleluya porque ellos se iban a presentar contra los sirios para la batalla bendito sea el nombre del Señor pero este hombre dice que había de consultar a los profetas en aquel tiempo los 400 profetas para que le digan si el hombre iba a asistir a la guerra o no iba a asistir a la guerra bendito sea el nombre del Señor dice la palabra aquí que el bendito hombre aleluya deciden consultar a un hombre llamado Micaías bendito sea el nombre del Señor aleluya un hombre que estaba escondido un profeta que no hablaba mucho pero un hombre que se mantenía escuchando la voz de Dios no era un hombre tan común en la multitud pero un hombre reconocido en el mundo espiritual bendito sea el nombre del Señor y el hombre cuando aleluya mandan a llamar dice yo conozco a un hombre llamado Micaías hijo de Irma dice que el hombre cuando escucha el varón el rey dice mira no me gusta que me traigan este hombre porque siempre me profetiza el mal él siempre me habla para mal pero lo que él no sabía era que Dios todopoderoso no estaba de acuerdo con él por eso ahora es que va a entender que la palabra que él le iba a dar es una palabra negativa aleluya bendito sea el nombre del Señor dice la palabra que en el versículo 24 que mandan a llamar al bendito muchacho cuando lo mandan a llamar hay un problema ahí cuando el muchacho llega al lugar aleluya el varón ve que el profeta Micaías dice este hombre siempre profetiza para amar ese hombre siempre habla para amar pero el hombre que tú piensas que hablaba para amar era el hombre que iba a poner las cosas de Dios en orden porque escucha bien existen profetas dos tipos de profetas el número uno es el profeta común el número dos es el profeta que se guarda y sale cuando Dios le dice que salga el profeta común es el profeta que siempre profetiza y hay un momento determinado que dice la palabra que en el mucho hablar abunda el pecado y hay gente que están hablando demasiado están profetizando demasiado pero entonces cuando la profetiza alguien quiere creer hay problemas porque dice están hablando demasiado pero el profeta Vicaías dice la palabra que era un hombre de poco hablar solo salía cuando Dios le decía que salga Dios mío Espíritu de Dios Aleluya y el hombre cuando llega a aquel lugar dice que vino Aleluya un hombre llamado bendito sea el nombre del señor Sedequías y dice que cuando le dice mira tú irás el verón el profeta que Vicaías le habló en pocas palabras sarcásticamente hablando y le dijo sí tú vas a ir también vas a pelear pero también vendrás pero muerto bendito sea el nombre del señor y algo que dijo aquel varón llamado él dijo yo vendré en paz escúchame lo único que se ve en paz es de a alguien cuando lo matan él mismo había declarado que venía en paz porque el nombre de Dios mientras está en guerra mientras está en problemas no está en paz aquí está y va a quemar a vas allá por eso vengo a hablarle a unas generaciones que tiene que decir aunque el diablo lo quiera que yo hable como quiera voy a hablar aunque me den la galleta como quiera voy a hablar esto está fuerte aquí esto está poderoso el profeta Micaías dice que se de aquí a los golpíos en un buen dominicano le dio una tabana le dio una gacheta pero el hombre le dijo como quiera no me voy a detener porque la palabra que Dios me entregó no es una palabra que tiene precio eso no se compra eso no se vende Dios Dios mío la gente tiene que entender que la palabra de Dios no es un producto de consumir es un producto que se vive yo vengo a hablar con una generación en este tiempo que tiene que volverse como Micaías una generación que diga aunque me golpece de aquí como quiera yo voy a soltar la palabra le guste al diablo no le guste pero hay algo terrible aquí y es lo siguiente que es que el hombre estaba tan confiado en Dios escuche bien que el hombre dijo a Sedequías tú verás cuando estés corriendo aposento por aposento buscando dónde esconderte los profetas de hoy en día le gusta la cámara le gusta la unción le gustan los milagros para estar lejos de la voz del Dios que hace los milagros de la voz del Dios que yo vengo a hablar con alguien aquí yo vengo a decirle a una generación en esta hora que hay un tiempo de levantamiento y sabes cuándo va a llegar el tiempo de levantamiento cuando tú decides abrir la boca cuando Dios te diga yo vengo a hablar con alguien aquí que le quiere decir el diablo golpeame lo que tú quieras dame como tú quieras pero como quieras como quieras voy a hablar lo que la gente no entiende es que se ha levantado una generación de profetas que le ha dicho diablo dame tabaná diablo dame galletas diablo dame trompá quítame la ropa como la mujer de potifarra pero como quiera hay un reinado sobre mí dios mío dios santo esa es la palabra que aleluya Micaías este hombre Dios fue movido por Dios fue movido por el mismo santo espíritu y que 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 impacte de esto que de haber de haber preguntado los 400 profetas por qué razones entonces tenían que llamar a un último profeta para desquietar la palabra la gente entiende la humanidad entiende que el médico en el médico no está tu respuesta en el hospital no está tu respuesta en la cárcel no está tu respuesta tu respuesta está en la boca de Dios Dios santo mira tú estás tocando una parte muy importante se reúnen dos reyes entre ellos está Cap y está Josafá el rey del norte y el rey del sur que se había dividido el pueblo de Israel en tiempo de Roboán y en tiempo de Jeroboán ellos van a la guerra para guerrear en contra de quien en contra de los sirios cuando van a la guerra en contra de los sirios vienen los profetas que acá tenía 400 y se reúnen y le dicen suban que Dios le entregará la victoria en Rabot de Galatas pero de repente Josafá que conocía quien era un profeta de verdad le dijo Acab y no habrá aquí un profeta de Jehová porque él entendía que los profetas que estaban ahí eran profetas de Baal y el reino de Judá que era el reino que representaba Josafá fue el reino que más se guió por lo que fue la palabra del Señor si tú observas lo del reino de Acab ellos se guiaron los reinos de Israel se guiaron más por los baales se guiaron más por la hechicería por la cosa mala que lo que eran las cosas del Señor y Josafá como conocía lo que era un profeta de Dios Josafá dijo y no habrá aquí un profeta de Jehová y él dijo si hay uno el único problema es que cuando este hombre viene él nunca me dice nada bueno todo lo que él me dice son cosas malas porque hay gente que van a pensar que tú vas a condicionar la palabra tuya de acuerdo a lo que yo quiero pero la palabra de Dios no se acondiciona a lo que tú quieres la palabra de Dios se acondiciona a la realidad del cielo y la realidad del cielo se va a cumplir por encima de lo que tú quieras decir por eso en el momento cuando mandan a buscar a Micaías de repente le dicen ven ven y Micaías comienza a hablar y acá le dicen no estamos claros como es que tú eres que tú eres un profeta de mala muerte tú todo lo que te hablas es cosa mala y Micaías dice bueno yo escuché algo se hubo una reunión en el cielo y en la reunión del cielo se reunían los espíritus y decía Dios y quien descenderá y confundirá y pondré mentiras en la boca de los profetas de repente apareció un espíritu y dijo yo iré bajaré y pondré mentiras en la boca de los profetas lo que está diciendo es que hay espíritu de mentiras en la boca de los profetas porque los profetas de estos tiempos no son profetas verdaderos siempre en la historia bíblica hubieron más profetas de mentiras que profetas de verdad tú no ves que los profetas de estos tiempos solamente te dicen Dios te va a bendecir los profetas Dios está contigo pero como que Dios está contigo cuando tú andas en pecado como que Dios te va a bendecir cuando tú a los que vives hablando de mentiras los que están acondicionando la palabra de Dios de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar y el profeta de Dios aunque le dé la galleta como quiera va a hablar lo que te estoy diciendo es aunque te quieran callar aunque te quieran detener aunque quieran decir que te está volviendo loco nunca bajes de las alturas para estar en la llanura porque lo que te mantiene de pie en la llanura es los principios que tú recibiste en las alturas y el profeta que está recibiendo persecución pero no es porque ellos son lindos sino por las palabras que están soltando que cada vez que tú sueltes una palabra el diablo comienza a perseguirte pero por las mismas palabras que te persiguen es por las mismas palabras que Dios te va a guardar ¿sabes algo profeta? en la antigüedad muchos profetas fueron perseguidos desde la antigüedad dice que mataban a los profetas en una ocasión Jezabel estaba persiguiendo a los profetas y dice que a día un consiervo de acá escondió a más de 50 profetas de fuego en cueva y lo sustentaba con pan en agua y lo que se está viendo en ese escenario que estamos leyendo ahora mismo de Micaía es que aquellos profetas que acá tenían profetas falsos así que ellos hablaban lo que el rey quería escuchar una cosa que tú hables palabras de Dios y una cosa que tú hables con tu propia cuenta dice que esa palabra no tenía falso ni tenía confirmación porque tu mismo espíritu te confirma cuando un profeta está hablando el mismo espíritu te confirma cuando verdaderamente los cielos están abiertos por eso sabe algo dice Eliseo que él quería profetizar buscaba un profeta y Eliseo mandó a buscar un talledor para que tocara cuando tocó dice que los cielos se abrieron escuchen palabras de Jehová lo importante de Micaía es que Micaía no era un profeta no era un profeta reconocido no era un profeta de renombre simplemente él daba las palabras que Jehová le revelaba y lo que me impacta a mis profetas cuando mandan a buscar a Micaía que lo tienen ahí dice mira acá Micaía mira hay un problema todos los profetas a una voz anuncia trata de ir conforme a lo que ellos están diciendo y sabe lo que el profeta Micaía dijo lo que Jehová hable eso no puede hablar y sabe lo que el Señor te está diciendo en la generación de Micaía lo que el Señor te revele eso es lo que tú tienes que hablar porque hay profetas que profetizan por un sueldo hay profetas que profetizan porque le ponen un sueldo en la mano o par de billetes tú no puedes profetizar lo que la gente quiere escuchar porque la gente son bendecidos los que vienen a los caminos del Señor lo que falta en este tiempo es falta de identidad sabes quienes son profetas y quienes no porque hoy en día ahora tienen título que se engancharon a pastor y también el profeta y yo entiendo que los títulos no te van a llevar al reino a los cielos los títulos no te van a hacer profetizar lo que te va a hacer profetizar es que tú tengas llamado como profeta ay Dios mío pero eso es que mi falta profeta es que Jerevías fue el llame del cliente de tu madre para tú cargar un ministerio profético fue que el Señor te marcó ay Dios eterno pero eso es lo mejor profetas profetizan cuando Jehová habla los profetas de mentiras son aquellos que me ha hablado todos los días Dios lo vive revelando pero son gente que no se meten con Dios no toman ayuno no se licean y se levantan de magoa Dios me habló que Jehová te habló de qué tú eres un profeta falso vos cambia el secreto y Dios te va a revelar en el público Dios mío existen dos tipos de profetas los profetas de mentiras son los profetas aleluya que predican no porque son profetas sino porque tienen un don escucha bien y cómo así cómo así esto está claro gente que te profetizan por carro gente que te profetizan por una visa gente que te van a hablar las cosas porque necesitan visa o quieren caerle bien a los pastores en este evangelio no se vino a caerle bien a nadie en este evangelio se vino a cumplir la voluntad de Dios y cuando tú eres alguien que está dispuesto a cumplir con la voluntad del padre quien te envió será rechazado por la humanidad será humillado por la humanidad punto número uno el profeta de verdad no se liga con todo el mundo repite eso el profeta de verdad no se liga con todo el mundo el profeta de verdad no habla todo tipo de temas el profeta de verdad se sujeta soy profeta pero no me desco al pastor alaba soy enviado enviado de quien tú tienes que soltar eso tú eres profeta cualquier profeta recibiendo el sobre y si no te lo dan también lo pide alaba soy profeta porque tengo el saco más bueno tengo el gin más bueno ni el saco ni el gin tenía mi cajilla cuando Dios le digo habla por esa boca tú decías que los profetas no hablan todo tipo de temas ¿cómo así? tú sabes que hay profeta secular no no es que tú te lo voy a digerir ahora tú sabes que hay profeta que consume todo y cuando un profeta consume todo da demasiado ahora cuando hay alguien que se alimenta de una sola fuente sabe de que está dando quien lo envió y hasta fue entonces hay profetas los profetas de mentira si hoy hay huevos comen huevos si mañana hay pollo comen bollo entonces la gente que sabe cuál es su linaje cuál es su realeza no se contamina no se liga no se mancha ¿dónde estaba mi caída? guardado lo mandaron a llamar escucha bien lo mandaron a buscar oye ¿por qué lo mandan a buscar? si el bendito hombre siempre da palabra negativa lo que pasa es que cuando tú eres un profeta de verdad aunque ellos no consuman el producto lo van a promocionar no, 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 no le estoy hablando a una generación que aunque no consuma el contenido de excelencia lo van a promocionar no, 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 no yo estoy hablando con alguien que tiene que decirle al diablo sujetate Dios mío tú estás soltando algo muy fuerte tú estás diciendo que el problema es no es que ellos no son profetas ellos son profetas tienen el don el punto es que están conectando conectándose a cualquier fuente y por eso los que están dando no lo están dando según el cielo lo están dando según la fuente que está conectada tú tienes que desatarme eso ahí el punto no es que no son profetas es que están demasiado con el pueblo ¿verdad? ellos son profetas ellos están en el pueblo pero se están alimentando de la visión del pueblo y no del Dios que necesita al pueblo cuando tú entiendes escucha cuando tú entiendes que tu dependencia viene del cielo no hay nada en la tierra que te desenfoque ni lo alto ni lo bajo ni lo ancho ni lo profundo podrás separarte de Dios Dios mío wow ahorita yo hablaba que cuando tú eres amigo de Dios tú te constituyes parte de su vida ser siervo por un momento determinado tú puedes ser siervo y servir a alguien en un momento determinado pero cuando tú te llamas amigo de alguien te está constituyendo alguien que conoce los secretos wow y cuando tú conoces los secretos dice la palabra que el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros lo más profundo de Dios entonces cuando tú tienes la revelación de Dios cuando tienes la roca cadop sobre ti eso me está diciendo que lo que Dios ve tú lo estás viendo lo que Dios toca tú lo estás tocando por eso el profeta cuando va a hacer un milagro Dios lo va a usar en esa área él te toca porque no le tocó ahora ya Dios le había dado Dios le había dado la potestad le estoy hablando con gente que no van a profetizar por lo que vea sino por lo que ya Dios le reveló punto clave la revelación en un profeta explica eso la revelación en un profeta es lo que lo forma la revelación es algo que se va a lo que no se ve la revelación desenmascara lo oculto y lo profundo es fácil profetizar viendo algo es difícil profetizar cuando tú no ves nada y aunque tú no veas nada profetiza ay my god por eso el centurión dijo maestro mi hijo se está muriendo y Jesús le dijo vamos para ello no maestro di la palabra y mi criado se sanará él había creído en las palabras por eso que a mi caía lo mandaron a llamar porque había entendido que había unas palabras que este bendito hombre tenía tragado que tenía que ser depositada se necesita una generación que le diga a Dios ciérrame los ojos físicos y ábreme los ojos espirituales cuando tú cierras tus ojos carnales tú estás ciego a la vanagloria tú estás ciego a las mujeres tú estás ciego a la mentira tú estás ciego a la fornicación tú estás ciego a la adulterio y hay gente que preguntan y que tiene Cristófer que el hombre como que no se enamora no es que no se enamora es que el tipo la visión que él tiene no es visión de gallina sino visión de águila gloria entonces lo que está pasando en estos tiempos es que los profetas como Sedequías que son de mentira están golpeando a los profetas que son como Micaías porque lo que es auténtico es perseguido por lo que no es auténtico tú quieres que alguien revele lo que es es que cuando tú profetices algo de Dios se sienta atemorizado y ese es el problema de estos tiempos de entre los profetas que los profetas no pueden ver que otros fluyan que ellos se sienten atemorizados y cuando yo me atemorizo con lo que tú tienes yo no soy un profeta verdadero porque algo debe reconocer el profeta y es el depósito que tiene en el cielo yo le decía ahorita que el diseño que tiene él no es el mismo diseño que tiene él lo que te estoy diciendo que cada quien tiene un diseño de parte del Señor cuando tú conoces el depósito de lo que tú portas a ti nadie te detiene y lo que pasa es que en estos tiempos tenemos muchos profetas como Sedequías pero pocos profetas como Micaías ¿sabe algo profeta? un profeta es algo muy serio uno de los ministerios más perseguidos es el ministerio profético y mucha gente alguna vez se duda y teme en hablar lo que Jehová le revela porque alguna vez se dice no hay profeta en estos tiempos en aquel tiempo eran capillas profetas hay que exaltar eso y hay muchos profetas que están asustados por escuchar la voz del pueblo y del público que lo escuchan la voz de Dios porque yo entiendo que si Jehová está de pie es porque Jehová habla si Jehová llamó Samuel mientras Samuel dormía dice que él se paró de su trote y estaba hablando con Samuel porque antes de que la lámpara se apague Jehová llama a su profeta y antes de que haga el corte que en el mundo entero Jehová habla con su profeta dice que no se mueve una hoja sin que Dios se lo revela a su profeta un pueblo sin profecía se desenfrenta y yo entiendo que esa iglesia que está de pie fue por revelación que Dios le dio a los profetas porque había pastores que se querían detener pero cuando el profeta dice Dios que mal y así te dice Dios yo vine a hablar con profetas en este tiempo que el mundo entero que están siendo intimidados diciendo no hable cállate la boca pero así te dice Dios aunque te quieran dar una galleta aunque te digan cállate habla la palabra profetícalo yo voy a agarrar tu boca para que hable porque Dios donde se vive ese hombre que tu papá no es profeta ni tu mamá tampoco es profeta y así te dice Dios los mejores profetas todavía no se han levantado en este tiempo están escondidos pero Jehová los va a sacar de la cabeza hay mucha gente que está minimizando la generación que viene probablemente había una generación que viene diferente digo porque vení frente porque ellos ya entienden a los profetas les gusta estar muy pegados a la multitud porque hay profetas que van a las iglesias y llegan temprano y comienzan a preguntar ¿cómo se llama fulana? y comienzan a preguntar para que se paran en los púlpitos y decir Dios me reveló su nombre tengan cuidado que son profetas de mentiras los profetas verdaderos son aquellos que no preguntan es que Jehová les revela y el Señor me decía esos profetas falsos yo los había sacado de los altares porque me están soblando el pueblo la generación no se puede dañar hay una generación yo vivo en los montes buscando a Dios oh my god nosotros comparten mucho con los profetas es que los profetas no viven hablando tanto los profetas viven apartados y el problema de esta generación es que viven mucho haciendo cuentos hablando tanto no hables tanto que Jesús se apartó de la multitud cuando queríamos buscar a Jesús Jesús estaba en aquel morte entonces el día profeta que los mortes de los profetas aquel día están reuniendo a hacer cuentos gloria a Dios dijeron no yo tumbé cinco se manifestaron cinco devotos yo va teniendo los micaías no hacen eso los micaías dan la palabra y vuelven y se esconden en el bol Micaías no te dañes al que te quieran engañar no te dejen engañar no te confabules es terrible los profetas de verdad no son comunes porque tú crees que hay tantos profetas hoy en día porque las palabras que están dando son palabras siempre positivas siempre son palabras buenas escucha bien hay un dicho que dice que lo que está de moda no incomoda y por eso hay un dicho que dice que lo que está de moda no incomoda por eso es que la gente ya no se sorprende cuando ve un profeta bien vestido porque porque ya son muchos en el montón pero cuando hay gente que son como Isaac que vive en la tierra como forastero aunque tenga linaje de rey que te estoy diciendo con esto te estoy diciendo que Dios le dijo a Isaac vive en esta tierra como forastero y de ahí yo voy a sacar que contigo voy a hacer que los pozos den agua que la tierra seca produzca agua que la Dios es mío que le estoy diciendo a alguien que los profetas que viven escondidos son aquellos que se guardan para un momento determinado que Dios mire este vaso que está aquí mientras esté limpio será usado pero cuando se use vaya a un lugar de reposo a volver a esperar su uso venga a darle a alguien aquí en esta hora que Dios te esté diciendo sabe por qué no te estoy usando porque tu vaso está sucio porque tu boca está inmunda y hasta que tú no limpies la boca hasta que tú no limpies el altar hasta que no limpies el corazón no vas a poder usar agua cristalina le estoy hablando a alguien en esta hora que Dios le está diciendo Dios no envíe este vino 9 en odre viejo Dios le está diciendo a alguien profeta tú eres de estos últimos tiempos pero te estás contaminando te estás contaminando como así hay gente que están hablando demasiado evangelistas que están hablando demasiado tenemos que hablar menos y más milagros yo siempre he dicho en esta generación muchos profetas muchos evangelistas muchos pastores muchos misioneros poca unción poco poder pocas liberaciones y pocos milagros entonces ¿por qué somos tantos profetas y hay menos dimensión espiritual? ¿sabes por qué? porque yo predico más que tú yo hablo más lengua que tú yo hablo en chino yo hablo en arameo yo hablo en japón yo hablo en portugués esto no se trata de quien habla más lengua esto no se trata de quien viste mejor la ropa se queda pero hay algo que se salva y que te quiero decir profeta de este tiempo Micaías que aunque te quite la ropa como le dijeron le hizo la mujer de potifar a aquel muchacho aunque te quiten también tu túnica aleluya como quiera la palabra tú la vas a dar porque hay un destino profético que Dios trazó para ti dice aquí que cuando le dice Micaías al bendito hombre tú verás que tú estarás corriendo de aposento en aposento ¿para qué? y dice que él se disfrazó hay profetas disfrazados hay profetas con doble moral hay profetas con una falsa doctrina el profeta de la falsa doctrina es el profeta que te va a profetizar porque sabes que tú tienes una flanera blanca abajo pero el profeta de verdad no te habla de la flanera te habla de tu condición espiritual cuando hay alguien que necesita y tiene hambre de Dios no habla de tu condición física habla de tu condición emocional Dios mío tu hombre está loco yo vengo a hablar con gente que aunque se disfracen de pastores hace rato que ya le quitaron el liderazgo yo no sé que estoy hablando yo me voy aquí aquí hay gente que aunque son líderes de jóvenes ya hace rato le quitaron el liderazgo hay gente que están profetizando en el altar pero lo están casi cortando y yo lo voy a conger ese maestro porque tanto evangelista cayendo en pecado y yo me dice ahorita lo que pasa es que estoy haciendo una limpieza y estoy desenmascarando a muchos y los profetas de verdad lo van a tener que mandar a chamar porque su número también tampoco será público cuando tú tienes código entre Dios esto es privado el código se accede al código con clave y la gente me dice Richard tú tienes 13 años en este vanguello nunca te has descarriado digo ¿sabes cuál es la clave? ¿cuál es la clave? buscar a Dios mientras puede ser achado hay gente que busque Dios por temporada porque mañana voy para excelencia cristiana los 15 días de ayuno pero después que yo salga de excelencia cristiana se fue y se necesita una generación que diga hoy pasado mañana y siempre en toda mañana en la madrugada en la noche en la mañana en la tarde yo voy a buscar de Dios porque yo no soy un profeta de vergüenza Dios mío este hombre está jugando muy fuerte hay que traerle una segunda parte de aunque me den las galletas como aquí la voy a hablar espera esta segunda parte de nuestro hermano Richard porque lo que está de moda es incomoda está algo muy fuerte yo sé que eso va a transicionar porque hay gente que son profetas Richard y están siendo perseguidos porque ellos no están de moda y están incomodando tú me entiendes entonces esa palabra que tú soltaste en este día yo sé que va a transicionar su alma espera que aquí mírelo bien que en otra ocasión lo vamos a traer de nuevo porque el tiempo no nos da yo quisiera traer un tiempo de la eternidad y entrarlo en el tiempo presente pero no puedo ahora un privilegio tenerte aquí con nosotros espero que tu ministerio siga expandiéndose ese vino nuevo que te ha depositado en ti y sigue para adelante que tú eres un profeta como Micaías que no importa suelta la palabra aunque me den la galleta aunque te dé la galleta tu hermano Christopher Fuego también Christopher aquí no fue un privilegio tenerte aquí con nosotros también él siempre está aquí pero usted sabe que él viene nuevo renovado con su profeta Dios mío esta foto entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento saliendo del anonimato no te olvides activar la campanita y ahí en la caja de comentarios decir aunque me den la galleta como quieras voy a hablar Dios te bendiga y Dios te guarde Chalo Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma la presencia 可視 Gracias por ver el video.